En la UTEC sabemos que hoy debemos ofrecer nuevas soluciones para nuevas realidades. Liderazgo en educación virtual, acreditaciones, transformación digital, vinculación internacional, becas en el exterior, prestigio y calidad. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, carreras con énfasis en inglés, técnicos y maestrías en horarios a tu conveniencia. ¡Inscríbete hoy! Universidad Tecnológica de El Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador